Muchos de mis colegas me acusan de ser muy fantasioso y con ese señalamiento tratan de socavar la robustez intelectual de mis análisis, pero ante las miradas atónitas de todos ellos voy a ser quizás el más fantasioso de mis análisis, no sin que esto signifique al mismo tiempo que sea menos acucioso. Vamos a adentrarnos en la mentalidad, el ser, el fuero interno del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Después de que toda República Dominicana sabe ya de que este señor irá a prisión durante 18 largos meses, 18 meses que de seguro para él serán más longevos que lo que pudiésemos experimentar cualquiera de nosotros. El mismo Jean Alain que fue nombrado en el año 2012 director del CIRD. Esta noche Jean Alain va a ver toda su vida transitar mientras él mira hacia el techo de esa cama. Sí, la misma cama que le señaló Nuria Piera que quizás no sea la más idónea para que un ser humano pase allí largas noches. A lo que él contestó no es un resort Nuria. Ese mismo Jean Alain va a pensar o repensar, rememorar más bien punto por punto esos episodios que en su momento fueron digamos experiencias gratas para él como ese del 2012 director del CIRD. Pero cuando llegó el año 2016 y fue nombrado procurador general de la república, aún recuerdo yo la mirada atónita de ese mismo Jean Alain a Danilo Medina como queriendo decir procurador tu maldita madre. En efecto, Jean Alain no quería ser procurador, pero adivinen qué pasó. En menos de un mes le cogió el gustico al carguito. Pero ocurre que si el mismo Jean Alain Rodríguez hubiese hecho un análisis crítico de la situación en la que él se encontraba, tenía que llegar a la conclusión de que, ven acá, pero ¿y qué busco yo siendo procurador general de la república? ¿Qué busco yo bregando con funcionarios corruptos? Odebrecht, constructora, gente que vende sustancias ilícitas, etcétera. Pero ocurre, señores, que tras comenzar a experimentar el poder del bendito cargo, se le olvidó analizar aquello y comenzó a ser el tonto útil de Danilo Medina. En efecto, el expresidente a quien podríamos criticarle muchas cosas es un conocedor al dedillo de la naturaleza del ser humano. Y Danilo Medina sabe perfectamente que nadie hace mejor el papel de tonto útil que aquel que se cree más sabio de la cuenta. En efecto, siempre recomiendo que nunca nos sintamos satisfechos de todo lo que conocemos, sino que más bien procuremos sentir el placer de ese proceso de conocer las cosas que ignoramos. En efecto, por más libros que leo, siempre estoy a la expectativa de lo que voy a conocer, no lo que ya sé. Por eso, no me siento, digamos, aludido cuando estoy consciente de las tantas cosas que ignoro y algunas personas de manera estúpida quieren enrostrarte esa ignorancia. Pero eso no funciona con gente como el ex procurador Jan Alain Rodríguez. En efecto, fue una persona muy soberbia. En verdad, yo no me creo el asunto de los plátanos, pero amen, esa es otra cosa. El detalle es que esta noche Jan Alain Rodríguez va a maldecir haber sido, no peledeísta, no, 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 danilista. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Por el caso de César Prieto. No creo que esa respuesta que le dio Danilo Medina al difunto César, y no el que abusaba, que aún está vivo por cierto, pero yo no creo que esa respuesta que le dio Danilo a César Prieto sea una particular, especial. Pienso que se lo dijo a muchos, incluyendo al mismo ex procurador. Y por eso fue que lo vimos varias veces, intentando salir de República Dominicana. Jan Alain Rodríguez descubrió de la peor y más atroz manera posible que la salvación a la hora de la verdad es individual. Por ahí me cuentan compañeros del grupo de la comunidad impolíticamente correcto en WhatsApp. Uno de ellos se encontró en estos días con José Ramón Peralta. Me cuenta que él mismo, el otrora poderoso ministro de la presidencia administrativo, andaba con su esposa y que él, peledeísta al fin, fue a tirarse una foto con José Ramón Peralta. Y que este, de una manera muy educada y humana, le dijo que no, que las cosas no estaban para él estarse tirando fotos. De inmediato, este amigo recordó la situación en la que se encontraban los danilistas. Porque no podríamos hablar precisamente de peledeístas, sino de danilistas, miembros del danilismo, danilato, como usted quiera llamarlo. Y uno de ellos, Jan Alain Rodríguez, le hace ahora compañía, no sé si en la misma celda, no sé si en la misma prisión, a Alexis Medina, a Adán Cáceres y a otros. Y así sucesivamente dicen por ahí que hay una lista. Y que los millones que se han gastado en abogados, señores, ojo con esto, más de 100 millones de pesos en abogados contratados entre Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, el mismo Danilo Medina y otros por ahí. Escucharon bien, más de 100 millones de pesos. ¿Quién duda? ¿Quién puede dudar que esta noche Jan Alain Rodríguez va a maldecir haber sido danilista? Va a maldecir el día en que entró a militar en el partido de la liberación dominicana. Pero más aún va a maldecir el día en el que se prestó para ser el más útil de todos los tontos. Aquel día del año 2019 en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero les puedo recordar que nadie rememorará mejor ese día que el mismísimo Jan Alain.